Muchas porque en las últimas horas se está conociendo que el mando central de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, Zedcom, ha confirmado que han lanzado este día viernes ataques aéreos contra instalaciones de las Fuerzas Quds, de los cuerpos de la Guardia Revolucionaria del país persa y las milicias afiliadas en Siria e Irak. Desde el organismo han detallado que las fuerzas estadounidenses arremitieron contra 85 objetivos y que en los bombardeos se emplearon más de 125 municiones de precisión. Entre las instalaciones atacadas se encontraban centros de operaciones de mando y control, centros de inteligencia, almacenes de cohetes, misiles y vehículos aéreos no tripulados, así como instalaciones, logísticas y de la cadena de suministros, de municiones de grupos de milicianos y patrocinadores del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria del país persa que facilitan los ataques contra las fuerzas estadounidenses de la coalición Reza el Comunicado. En este contexto, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, aseguró que su país no busca el conflicto en Oriente Medio ni en ningún otro lugar del mundo, además indicó en respuesta a Washington que comienza hoy las acciones, asegurando que continuarán en el momento y lugar que elijan. The New York Times comunicó citando a fuentes estadounidenses que en los próximos días se van a producir más acciones. Un informante declaró que es posible que Washington amplíe en los próximos días sus objetivos a otras instalaciones y grupos milicianos. Por su parte, Alma Yayden reportó con referencia a sus fuentes que la mayoría de los objetivos de los ataques ya habían sido evacuados antes de la ofensiva que ha sido anunciada por el SECOM, mientras en redes sociales se difunden videos que no son verificados de lo que serían los ataques contra Al-Qaí en Irak. Previamente, los medios reportaron que varias personas habrían perdido la vida tras la ofensiva. Según Al-Ravilla, los bombardeos aéreos tuvieron como objetivo los barrios de Al-Haidariya y Al-Shibli, en la ciudad de Mayadín, en la gobernación de Siria de Deir-Sord. En cuanto a Irak, el bombardeo estadounidense tuvo como objetivo el cuartel general de grupos armados iraquíes en el barrio de Al-Sikak, en el distrito de Al-Qaim, según Al-Dat. La noticia en las últimas horas que está dándose a conocer a través de los medios y las redes sociales, según el SECOM, los ataques tuvieron como objetivo instalaciones de las fuerzas al-Quds, de los cuerpos de la Guardia Revolucionaria Dinámica de Irán y de los grupos afiliados. Hasta la hora que estamos grabando el video, no había pronunciamiento por parte de Irán.